Necesito Necesito un nuevo reto No puedo estar todo el día aprendiendo Morse nada más Necesito algo que me ponga a prueba Algo que en serio pueda hacer todos los días Y que vea sus frutos en el futuro ¿Por qué no pruebas el desafío BP? Estaba leyendo mi mente Soy telépata, pero eso no importa La cosa es que deberías de ser el desafío, igual que todos los cabos ¿Y eso cómo lo hago? Vamos, te voy a explicar ¿Ey cómo llegamos tan rápido a tu casa? También vendré transporte, pero no importa Vení, te voy a enseñar ¿Y qué tenemos que hacer? Primero necesitas una computadora ¿Y qué? ¿Traes una en el bolsillo, casi? No, ahí ¡Wow! ¿Ey? ¿Y no puedes hacer aparecer una bolsa de nachos para los muchachos? No, por el momento solo te voy a enseñar a crear tu desafío BP Comencemos ¿Y qué es esto? Es una computadora Ah, es cierto Tengo hambre Ya vamos a comer, pero primero hacemos esto Bueno, lo primero que tenemos que hacer es Entrar a scoutsmessengers.org ¿Y qué es eso? Es la plataforma mundial de los mensajeros de la paz Pero mira una cosa ¿Por qué ahí dice singe tu zumbi? Porque está en inglés Tienes que cambiarlo a español Uy, ¿cómo hago eso? Fácil, solo cuando ahí donde dice English lo cambias a español Uy, está en español, ahora ya entiendo Primero tienes que registrarte Es muy fácil, solo vas arriba donde dice Regístrate Pones todos tus datos Y aprietas Regístrate Ahora ya estás registrado Mira, qué chido Ahora lo que tienes que hacer es crear un nuevo proyecto ¿Y cómo hago eso? Primero vas a enviar a la página principal Y eliges la opción proyecto Wow, qué fácil En el título pones desafío BP, mensajeros de la paz Pon tu nombre y tu país En el resumen pones la razón por la que has tomado el desafío Wow En personas involucradas pones uno porque eres uno Pero si te ayudarán más personas pones el número de personas que te están ayudando Wow, qué chido Ojalá me ha ido a bastantes personas En la descripción pones las buenas acciones que vas haciendo día a día Por ejemplo, el día de hoy pones la fecha de hoy y la buena acción que hiciste Oh, o sea que esto es como un diario personal pero versión para las buenas acciones de cada día Sí, y lo vas actualizando hasta el 22 de abril Oh, qué chido En la fecha de inicio te sale por defecto la fecha en que inicieste tu proyecto Y en la fecha de finalización tienes que poner la fecha 22 de abril Porque es la fecha en la que se acaba el proyecto BP En los enlaces pones, por ejemplo, si tienes alguna página, Facebook o Twitter En los videos, si vas tomando unos videos de tus buenas acciones diarias Al igual que las fotos, las puedes subir Y en categorías pones mi historia Y al final pones la ubicación en la que estás Y ahora das crear proyecto Wow, ¿y solo es eso? Sí, solo eso Qué chido, le voy a contar a mis amigos Sí, eso es importante Tienes que regalarlo entre tus amigos para que ellos también y muchas personas hagan el desafío BP Y tú también, haz el desafío BP Crea tu proyecto y haz una buena acción diaria Tienes hasta el 22 de abril ¡Gracias! 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 ¡Gracias!